El siguiente es un programa pagado por Miracle Blade 3 Perfection Series. Oferta especial de televisión de Miracle Blade Night. Permanezca con nosotros e infórmese cómo puede obtener completamente gratis el juego de cuchillos más vendido de América. El juego Miracle Blade Perfection Series gratis. Sí, escuchó bien. Todo el juego completamente gratis. ¿Cansado de cuchillos que no cortan nada? ¿Agotado de cuchillos sin filo que solamente destruyen su comida? ¿Agobiado por el esfuerzo que se lleva por tan solo preparar la cena? Entonces, dele la bienvenida al nuevo Miracle Blade Perfection Series. Un cuchillo tan poderoso y con tanto filo que puede cortar una piña en el aire. Un diseño extraordinario que utiliza un mango en forma de bola, el cual hará que cortar en gajos, en rajas, picar y moler sea más fácil que nunca. Mangos tan bien diseñados, que harán que usted corte de arriba abajo sin que sus manos estén en peligro. Un juego de cuchillos tan maravilloso que se les llama el juego perfecto. Y tan durables que son acreedores de llamarles cuchillo milagroso. Nunca tuve un cuchillo que cortara tan bien. Son tan buenos como dice la publicidad. Excelentes. Me gustan tanto que cocino más y con menos esfuerzo. Los quiero para mi esposo, ¿a dónde llamo? Desde 1989, millones de personas han gozado de la calidad, durabilidad y del valor de los cuchillos Miracle Blade. Cinco años de investigación dan como resultado al nuevo Miracle Blade Perfection Series. Con sus mangos confortables, diseño único, filo espectacular. Y están garantizados a mantener su filo de por vida o serán reemplazados completamente gratis para siempre. Más de 2 millones de juegos han sido vendidos por 40 dólares, pero por primera vez en la historia, ahora mismo, usted puede obtener un juego de cuchillos completamente gratis. Sí, escuchó bien. Más de 200 dólares en valor, completamente gratis. Quédese y averigüe los detalles. Ahora, acompañemos al Chef Tony, el cual llevó los cuchillos hasta la mundialmente reconocida Escuela de Cocina Culinaria de las Artes en Francia, en donde mostró el Miracle Blade 3 Perfection Series a una clase de chefs. Sabemos lo que se dice. Los franceses son un público difícil. Si a ellos les gustan los cuchillos, entonces sabremos que son realmente buenos. Veamos qué pasa. No parpadeen ni volteen su cabeza. Creo que todos estaremos de acuerdo que es un cuchillo muy especial. Y de verdad, este es el novedoso Miracle Blade 3, el primero de la Perfection Series. Y a simple vista pueden apreciar que no es ordinario. Los mangos tienen un diseño especial. Son de cómoda empuñadura. Mantienen sus manos alejadas de la tabla y la hoja de acero inoxidable templado alemán, el mejor del mundo. Observen el filo de este novedoso cuchillo, cómo corta. El filo queda siempre así. Y con el filo 3 en 1, el corte lo hace el cuchillo. Lo hace el cuchillo, no el Chef Tony. Señores, quedarán encantados la primera vez que los usen. Por ejemplo, en las vacaciones o cuando quieran trinchar carne, pavo, pollo. Cada vez que utilicen la cuchilla, obtendrán cortes perfectos. Observen este trinchete. Lo levantan y lo sirven en el plato. Si nadie mira, usen los dedos. Nunca nadie lo notará. ¿Alguien quiere un trozo de pescado? Observen lo que hago ahora. Tomo este cuchillo y comienzo entre la piel y la carne y este pobre pescado quedará sin piel. Observen esto. Ahora miren, incluso puedo separar la carne de la piel. Esto es lo que yo llamo un cuchillo afilado, sí. Pero quizá tienen algunos alimentos congelados. Les encantará esto. Puedo cortar salmón congelado, truchas, percas. Muchos maltratan sus cuchillos sobre tablas de cortar y estos se desafilan. Creo que lo pueden ver, simplemente cortó la tabla. Esto desafilaría a cualquier otro cuchillo, pero no al Miracle Blade. Y solo comenzamos. Escuchen, sé que no irán a su casa y cortarán roca sólida, pero les digo que este cuchillo corta huesos de aves, huesos de jamón, costillas de cerdo, verduras congeladas. Se puede tomar este cuchillo y cortar hasta un árbol de Navidad. En 10 segundos trataré a este cuchillo peor de lo que ustedes lo harían en toda su vida. Y recordarán que hace algunos años en nuestros comerciales solíamos cortar esto que es aluminio, pero es como cortar mantequilla para el Miracle Blade 3. Permitan que les haga una prueba verdadera. Esta es una masa, una masa de acero sólido. No les diré que vayan a su casa y corten metal con este cuchillo. No está hecho para cortar el silenciador de su camión, pero puede hacerlo. En 10 segundos, y solo en 10, maltrataré a este cuchillo más de lo que ustedes lo harían en toda su vida. Y si creen que bromeo sobre algo, no puedo mentir. Y está aquí, en el papel. Observen estas limaduras de hierro. Pensarán que ahora ni cortaría mantequilla. Pero observen lo que hago ahora. Esta es una prueba profesional. La base de la hoja, el centro, el centro de la hoja, la punta de la hoja. Cada vez que ustedes utilicen este cuchillo, cortará igual que cuando lo extrajeron de su estuche. ¿Saben qué? Mi corte favorito. Podemos tomar este tomate maduro y cortarlo como si este cuchillo nunca hubiese abandonado el estuche. Imaginen, hoy, mañana, la semana próxima. Dentro de muchos años, garantizamos que el Miracle Blade tendrá el mismo filo. Pero esperen. Pan de miga, el favorito de mi madre. Les encantará. Esto es blando. Pero, pero pueden cortar este pan grueso o fino como ustedes gusten. Observen esto. Cuando llego a la base, mi mano no lo tocó. Un corte completo. Perfecto. Esto es lo que yo llamo un corte. Ahora, si no compran uno de estos cuchillos, se acordarán de mí. Cuando lleguen a casa y quieran cortar el pan, uh, ¿saben lo que haré? Y ustedes lo harán como lo han venido haciendo con sus familias desde hace 50 años. ¿Cuántos culpables? ¿Y qué pasará al ponerle mantequilla o tostarlos, eh? Muy bien, sí. Escuchen, este es el Miracle Blade 3 Perfection Series. Este es un cortador multiuso. Lo único que no hace es picar. Este es el que sirve para picar. No hubo un cambio de diseño en un cuchillo como este. Miren, este es de más de 100 años. El mismo acero inoxidable alemán. El mismo mango. Cortar con este cuchillo es toda una dicha. El peso, el peso del cuchillo efectúa el corte. Pero esto es lo que llamamos bolilla de seguridad. Centra el cuchillo en mi mano así. La mano no se fatiga. Siempre se obtienen resultados perfectos. Observen cómo manejo la cuchilla y se obtienen cortes perfectos. Es lo que llamo espectacular. Incluso algo duro como una papa. Observen, la cuchilla la corta justo, pero justo al medio. ¿Lo ven? Vuelvo a colocarlos juntos y cuando tengo que cocinar, observen el modo rápido, simple y fácil y seguro de manipular mi cuchillo. Además, observen las ranuras de la hoja. Hace que los alimentos no se adhieran. Es un excelente cuchillo para queso y aún no he terminado. Este es nuestro cuchillo para deshuesar y cortar filetes. Observen este diseño y lo flexible de la hoja. Cuando quieran abrir al medio un filete de cerdo, con este cuchillo, observen lo que hago. Tienen que dejar que el cuchillo trabaje por ustedes. Imaginen lo rápido para rellenarlo. Y si fueran pescadores, darían lo que sea por este cuchillo. Observen cómo funciona con la cola. De hecho, incluso puede cortar el filete en filetes. Esto es lo que llamo filo. Es muy especial. Es genial. Y este es el especial para picar una hoja muy fina, pero observen el mismo mango de seguridad. Me encanta para este tedioso trabajo. Cuando quieran picar perejil, ajo, cebollas, albahaca, cilantro, jengibre. Cuando se tiene un cuchillo que está tan bien diseñado, se obtienen resultados perfectos. Y miren, también puedo recoger lo que piqué y añadirlo a mi receta favorita. ¿Saben qué, amigos? Estuve diseñando y vendiendo cuchillos por más de 20 años, pero nunca vi nada tan perfecto como el Miracle Blade. Y esperen un poco, porque tengo 7 cuchillos más para ustedes. Muy bien. Muy bueno. Increíble. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.